Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 18 de junio, estamos celebrando el día de todos los campitos En especial para julio, esta bonita serenata de parte de toda tu familia Y suerte a la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy, 18 de junio, esta bonita serenata de parte de toda tu familia Y suerte a la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase Y suerte a la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase Y suerte a la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase Y suerte a la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase Y suerte a la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase Y suerte a la zona de Mariachi Juvenil Primera Clase bien bonito, bien fuerte bueno yo quiero escuchar pero bien fuerte el aplauso que sea para los guapitos en este día tan especial en especial para Don Julio ¿cómo está Don Julio? buenas noches buenas noches buenas noches para todos un feliz día del guapito, un feliz mes en especial, ahorita se trata con mucho cariño de parte de toda la familia gracias eso es con mucho cariño de parte de toda la familia cuando lo quieren, cuando lo aprecian cuando lo aman en este momento también es especial para mi viejo mi querido amigo a ver, ¿dónde están los hijos? los hijos ahí en la hito por favor los hijos ahí en la hito, me abrazan muy fuerte eso es un buen tiempo mi viejo me andas lo esperando tiene la tristeza larga me tanto venir andando yo no vino de estrejos pero somos tan distinto es que él creció es que él creció con el siglo con la vida y vino tinto mi viejo mi viejo mi querido mi viejo ahora ya caminas lento como como perdonando perdonando el tiempo perdonando el tiempo yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo voy yo yo soy tu sangre mi viejo mi viejo mi viejo se van cuando una estrella cuando una estrella deseaba un grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre es muy fuerte él es muy inteligente él es mejor que ninguno hoy ya no quiero que pasen los años porque mi padre se hace miedo se le han llenado de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos oh señor detén el tiempo te pido porque tú puedes hacerlo porque yo en verdad no entiendo Dios mío porque se nos va lo bueno cuando se canse en un día tus pasos yo quiero ser quien los cuide mientras tanto dale el brazo y vamos a ver a ver que vas a decir y el aplauso bien bonito bien fue verte esto sí continuamos con bonitas canciones pero antes bueno vamos a hacer la invitación don Julio más una invitación por favor para que nos regalen una foto con el mariachi muchas gracias una sefi y después la pasamos por necle mirando acá bueno miramos acá la chica de negro por favor a la quinceañera listo los demás papitos por favor los papitos adelante para la foto la chica de negro la chica de negro Listo, ahora todos los familiares Por favor, está la tercera y última foto Para que salgan todos Todas y todes Y todes Bueno, estas fotografías Que vamos a tomar a continuación Se nos vamos a presentar a finalizar el servicio Y preso se va a portar al rato Por si están interesados en la compra Vaya para la foto, mi amor, vaya Vaya Mira acá, uno, dos y... Bueno, seguimos de canciones bien bonitas Bien especiales Se asustó Claro que sí Bueno, y seguimos de bonitas canciones Bien especiales Y bueno, Julio, por ahí me dijeron Que ustedes eran un poquito malveñados ¿Sí? ¿Es verdad? Hola Hay ratos Ya cuando me la huelen Pero no más Si quieres tomar así Te lo juro Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar Y a reclamar Y a ese abrazo Se quedó en tu regazo Y a salir a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Te lo digo con cariño Y como cuenta fue Tú sabes, papá Y a Dios Que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostaba en la ventana Tus consejos bien servirá Para escalar mil montañas Por eso bien, tu querido Que Dios bendiga tus ganas Y a ese fuerte aplauso Que sea para todos los papitas ¿Sí, señor? Mira, Dios Que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostaba en la ventana Tus consejos bien servirá Para escalar mil montañas Por eso bien, tu querido Que Dios bendiga tus ganas Y a ese fuerte aplauso Muy bien bonito Bueno, seguimos de sesiones Tienen bonitas, bien especiales Pero antes, don Julio No sé si quiere decir algunas palabras ¿Qué quiere decir a los hijos A los que lo acompañan A la noche de hoy? ¡Vácelos, vácelos! No me vas A cada uno de ustedes Gracias Por este detalle No lo esperaba nunca Es muy difícil Anhelar o decir Lo que uno quiere para ellos Porque cada quien Tiene una forma diferente De apreciar la vida Lo mismo que nos pasaba A nosotros cuando éramos jóvenes Y es importante La unidad que tenemos En el momento Entre todos Claro que aquí todavía Falta gente Pero De todas maneras Un millón de gracias Para todos ¡Bravo! Bueno, ahora hay una de las De las mujeres Que quiera decir Algunas palabras O algo otro Papito Que quiera decir algo No Las mujeres No, no Ustedes Vean ¿Qué? Motivese La mujer de la casa La mujer de la casa que me siento orgullosa de tener el papá que tengo que Dios me lo conserve mucho, mucho salve más bueno, seguimos de canciones bien polines, bien especiales esta bonita canción para los papitos tu sangre en mi cuerpo ven aquí por favor cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decirte camina que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento el mejor Padre yo tengo el mejor Padre yo tengo que Dios gracias tu impureza quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi amor como mi mano tu fuerza no me sueltes de nuevo caminemos siempre juntos que a donde allá te llevo si la vida no te para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo y el aplauso muy bonito y el poder de ese señor ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña gracias papá por cuidarme por quererme y protegerme nunca dejes de arrullarme llévame en tus brazos fuertes y aunque mujer me convierta quiero ser tu línea siempre tomar mi mano tu fuerza no me sueltes de nuevo caminemos siempre juntos que a donde para allá te llevo si la vida no te para yo te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo con ese fuerte aplauso bien bonito que se hagan a los caballeros seguimos de canciones bien bonitas bien especiales para los tres en esta noche elevadas con esta bonita canción mi padre es el mejor por eso yo lo quiero no importa como es él mi padre es el mejor mi padre es el primero la herencia de mi padre su clase, sus modales los llevo aquí muy dentro que más puedo pedirle al chino y tan querido tan sincero que estarán grabadas sus suegrinos son felices sus suegras y borrables en estos de tu recuerdo con todo mi cariño con todo mi cariño te brindo este meagraje un agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Y soy el primero Es un fuerte aplauso que está para los papitos Señor Yo quiero a mi Padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Te quiero mi mejor Y ese bonito aplauso que está para los papitos Bueno, hacemos la invitación a los hijos Allá en la hito, por favor Los hijos y las hijas Allá en la hito, ¿qué pasó? Te canto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque al momento Quiero decirte adiós Cuando extrañas a tu padre Quiero hacer fe fe con Dios Si quisieras abrazarlo Poder mostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Al día lo recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si ve y se le hace un beso Y ya no me encuentra aquí A tu madre Pídele uno De tantos Que yo le di El aplauso Mira por donde caminas Que no respale tu piel Y que cura Seguir mis pasos Por donde firme caminé Y evita Tu parcumbidas Con las que yo atrubesé Cuando ya No esté contigo Que en tus mejillas beso Que a veces Te abrazaba Y a veces Te regaño Recuerda Que fue tu madre Un hombre Que más te amó Y el aplauso Oye María Que les llamamos Los papitos Eso sí Continuamos Y bonitas acciones Bueno y esta canción Es para que me los salgan A bailar A los papitos ¿Sabes? A ver A los salgan A bailar A ver A mí ya lo sé Vamos a bailar Bueno a ver ¿Quién me lo va a sacar a bailar? Eso A ver Tu otra parejita Va a salir a bailar Y el corazón Te va a acompañar Con las papitas A ver Palmas 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 A ti Amando vida Te amo y te deseo Que dos frutas A llenar En felicidad Y en este día precioso te canto con el alma Pero es lo más hermoso que hay en mi corazón Por Dios se me diga amor, por ser un buen esposo Por ser el mejor padre y fiel trabajador Si en la muerte has venido, perdóname te pido Tu nombre se merece hoy otro galardón Tu nombre se cantaba, tu música y el rapado que toque el mariacho Pero es el Dios de Dios Todos celebraremos y los dos cantemos Y que la paz de Dios esté en tu corazón El marichinoco quiere bailar, el marichinoco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no las dejan El marichinoco quiere tomar, el marichinoco quiere tomar Quiere tomar pero no hay pequina, quiere tomar pero no hay ni agüito Oiganlo, denle la vueltica, la vueltica Ya, 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 ya Tu me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando y quien quiere sepa cuando Y así estoy celebrando Que me vuelto un poquitito loco, un poquitito loco Listo Pero mirando al mariachi, mirando al mariachi Todos mirando al mariachi Todos mirando al mariachi, mirando al mariachi Para que lo hagan tal cual como nosotros lo vamos a hacer Listo Vamos con eso, bien bonito y dice así Y así estoy celebrando Que me vuelto un poquitito Que me vuelto un poquitito Que me vuelto un poquitito loco Que me vuelto un poquitito loco Que me vuelto un poquitito loco Muy bien bonito, es un poquitito de mariachi Bueno y primera clase Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por la invitación A los papitos, un feliz día de los papitos Y Dios me los bendiga Y bueno, don Julio No nos vamos a entregar este bonito recordatorio Para que se acuerde y nosotros Dios me los bendiga Y bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes Esperándonos ver en una próxima ocasión Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Como mariachi, bueno y primera clase Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!